Hola señor charcutero Hoy voy de River Penny, abasto de manero Marcando bien paquete, moviendo todo el cuerpo Como si a ducación se derrama la copa Por lugarito de moda coquetearé con todas Que me la meto toda, que me la meto toda Que me la meto toda, que me la meto toda Que me la meto toda, que me la meto toda Que me la meto toda, que me la meto toda Póngame baratita la droga, esta noche va a ser muy larga Quiero que todo el mundo se entere, he dicho adiós de vida amarga Que me la meto toda, que me la meto toda Que me la meto toda, que me la meto toda Que me la meto toda, que me la meto toda Ay, ¿dónde es que vas alma perdida? Ay, ¿dónde te fuiste a meter? Ay, no vas a tener salida Ay, Jesús, por Dios 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 Ay, Jesús, por Dios